Hola gente, gracias por seguir prendido el canal. En esta oportunidad les voy a mostrar un poco del Beer Fest en Nueva Albecia, la fiesta de la cerveza que tuvo acá en el 2018, Agarrate Catalina y Carie Conca, entre otros. Gracias a los videos de Joel Rica y Victoria Pagaldai les voy a mostrar un poco de lo que fue eso. Así que bueno, aquellas personas que quieran mandar videos de alguna fiesta, algún evento que vayan, pueden escribir o mandarlos en las páginas de The Lion, tanto en Facebook como en Instagram y también por MansiShare también me pueden escribir. Así que bueno, muchas gracias, arriba y a disfrutar. Sigan prendidos The Lion. ¡Gracias! 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 Sabes tanto vivir, con la folia de la tempestad, incendiándome el alma al partir, si he de partir, que me parta la vida un amor, y transforme mi hueso en flor, en algún carnaval. Y todo lo que fui, lo dejó en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy, y lo que quise ser, letra de este dedo, apenas fue una primera ilusión, ya se enciende la luz desde el final. Y todo lo que llegue hasta acá, escapando a la muerte, en un camión que se va, se va, se va, se va, en el carnaval. Un camión que se va, la función, el final. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad, se termina el viaje de la Catalina, y otra está por comenzar. Un camión que se va, que se va, la función, el final. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad, se termina el viaje de la Catalina, y otro, y otro, y otro, y otro está por comenzar. Gracias. 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 Gracias.